Buenos días amigos, que aún se encuentran visualizándonos Vámonos, ahí para Cuenticente, agregó sus tornes, ahí para Ashley Mendoza, vámonos Sentimiento, mamacita Ahí para el amigo, Juan Chico, Tom García, amigos, que se encuentra en Dias, Texas Eso, considera la música, la siguanaba, el sombrero En breve, no estará con la sierra, pero pues Eso, para los amigos de Dias, Texas Eso, sigue, sigue Tomás el directo, vamos a ver, mi amigo, Juan Cateca Abre, vamos a ver, compadre Y eso es, la música de Dona Catrallera Mirada ya en la carrera Acompañada de un dolor muy grande Se encuentra Lola, muy triste y sola Fue la que la mafia le mató a su padre De norte a sur, de frontera, frontera Y así como Osa, Lola, la trailera Porque la esencia, sigue la vista Y no te manda tanto un traficante Ay, mi Lola, Lola, la trailera Buscando justicia hacia la frontera Ay, mi Lola, Lola, la trailera La reina de los hombres y de la carretera Ay, amor Entonces, ¿por qué eres tan loca, loca, mujer? Eres como las campanas Todos llegan Y tocan Tele Esos, siguen, siguen, sentimientos Y me vengan con H.P.K. Parece los corazones, señoras Llega, llega, compadre Espera, piña, piña Para Agri, Mendoza y familia Toma, mamá, sentimientos Y me vengan con H.P.K. De veras, L.P. Arriba, no, San Antonio Soy Y para qué me sirve el vino Si no logro aborrecerte, mujer Borracho estoy en las cantinas Tomando licores Solo por querer Olvidar a este amor Imposible Sentimientos Sentimientos Y me vengan cuacateca Marte Es la marimba De acuacatango Y tolango Ay, amor Pero sabes Somos Los reyes Del sentimiento Y para Lucila Argueta Eso Y para Lucila Argueta ¿Ah? ¿Mejor? Que me sirve el vino La vida Que me sirve Que me sirve Que me sirve Música ¿Para qué me sirve el vino si no logro aborrecerte? ¿Cómo se ganan y te tocan? ¿Qué maldito es mi destino? La puntada que tuviste Te cerré toda la vida ¿Por qué llevo aquí una herida? ¿Qué maldito es mi destino? A llegar abandonado con todo mi querer Música 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 Y el Chico de Llano Eso por acá Y también Tiene música Camibella, Guacateca Eso por acá Es parte del domingo Julio Solís Mendoza Eso que vale Para Lucia Argueta Salud Reales Y con toda la gente linda Y con su sala es André L. Producciones Torres Saludos, saludos Y así se baila, así se goza Como la goza, como la goza Para el amigo Juan Carlos Eso, ahí para el amigo El Morro Chile Saludos compadre Eso Esa música La igual sabe compadre Miguel Ángel Para el combo No es Chilel Salud A A Grecian, Chilel, Zab Y para no los amigos Amantes de la música de los recuerros Comenzaba y yo lo pensé Solito me entretenía Contando los eslabones En incontenatriz De noches tarderas para la prisión Sentan los cadavos, late el corazón Escalieras de la cárcel Escalón por escalón Como su bien y otro baja Agarran su temblaración De noches tardes para la prisión Sentan los cadavos, late el corazón Bartolinas del Andalucía Caldos con cuatro paredes Donde encierran a los hombres Por causa de las mujeres De noches tardes para la prisión Sentan los cadavos, late el corazón De noches tardes para la prisión Sentan los cadavos, late el corazón Sentan los cadavos, late el corazón Y de noches tardes para la prisión Y de noches tardes para la prisión Sentan los cadavos, late el corazón Sentan los cadavos, late el corazón Estas noches eternas Oye, oye, oye El amor y mis amores Que te alas son mis noches, que vente hasta que te Que crees de vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un temer Y que en mi pensamiento, mi grande es mi sufrir Que largas son las horas, que en medio en mi esper Que grande es consuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Eres un baladerio, que de hoy yo miro a ti Como esas goberninas, buscando primaveras Hace un día que hicieras, oye, dice adiós Te pusisteis para siempre y guardasteis de mirar Y son las que has pegado, recuerdos de tu amor Y son las que has pegado, por el amor Y son las que me engañan Y son las que me mandan Y son las que me mandan Un gran amigo que nos visita, allá en Cristo, Texas Ahí para El Obvio Miranda Para el companoel Chile Saludos Correales Saludos Correales Saludos Correales Que largas son las horas, que negro pide ser Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Eres un panamerio, que no te olvido a ti Como estas colabrinas, buscando otra vez Así niña te serás, aunque adiviste adiós Te fuisteis para siempre, borraste este milagro Y solo habías negado, recuerdo de tu amor Ay, mire que le puedo, mamacita Migo, migo, migo Son los sentimientos, mi bella cuacateca Es la marimba de acuacatango veterano Para toda Guatemala Los horrendos del sentimiento Y como te digan Chiquitin'a Eso es para los corazones enamorados Y eso es Sabes que te quiero Recuerdos inaludables Recordando aquellos tiempos Con el deprimido El amor conmigo Esta música final Terminamos en el comando de la música En esta oportunidad en especial Aún de la noche Amigos de Santa Clara, La Laguna, Solola A seguir bailando La música sigue Recuerden que por acá nos encontramos Compartiendo la música Perdónen señores de la Sociedad de Canarceros y Comerciantes En honor A la Virgencita Santa Clara de Asis Viene Conseguimos en el comando de la música Conseguimos en el comando de la música A la Virgencita de Canarceros y Comerciantes Eso se le suena Este es Yacuacateca Yacuacateco y Tolango Y esto es El pescaítenador Para mi amigo Ismael Salaní Allá en la Unión Americana Allá en San Mateo, California ¡Salud, goreales! ¡Eso es, su compadre! ¡Eso es, su compadre! ¡Eso es, su compadre! ¡Eso es, su compadre! ¡Ahí les voy! ¡Eso es, su compadre! Cuando estoy lejos de ti ¡Eso es, su compadre! ¡Eso es, su compadre! ¡Eso es, su compadre! Para algunas semanas, allá en la liga americana A la liga de los vecinos todos Y a mero, compadre Eso es una edición de la marimba Esa marimba ya cuando está movida en algo Para todas cuantas malas Ya nos vemos, compadre La liga de los vecinos Y para esos corazones que han sufrido mucho La liga de los vecinos Señor espíritu, licencia para acá Dale a mi amor Y decirte lo que siente en el pescado, nadador 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 Se va corrando La línea tierra y momoselando La línea tierra y momoselando Hoy cantamos como no El corrido un egoio a Reta Fue un nombre de amistad En todas partes no apreciaban tu amor De regreso a su lado Perseguido en su carro azul Fue borrado en el fe Por los hombres de muy mala fe Presidente de la asociación Sociedad cuyo pensaré ser En el año 94 Fue el estompo la comunidad Fue la historia de un gran abrigo Que nació en el aranque de pavos La bocateca le pide este amor Que no diga en la gloria de Dios Eso para ti, vainita Sabes que te quiero Sabes que te quiero Por mi corazón de otro Eso compadre La vida La vida Así tiene que ser La vida Música Eso, Dujarín Hebra y Marina Montalgros, ¿y tus fones? Para ti, María Marlene Es la marimba de Aguacatago y Toronto Seguimos, seguimos recorrando A todas las lindas mujeres De nombre Marina Con dedicatoria especial Arleli Allá en San Texas Con cariño Para Lucina Marlenta Soy A todas las franqueras Reyes Música 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 Ay mamacita Ya te sabes A recuerdos de mi bella cocateca Somos los reyes del sentimiento Música Para los enamorados Música 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 A recuerdos de mi bella Es la marimba de Aguacatago y Toronto Música 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 Como no me quieres Música Y como ya no me quieres Mejor me voy Música Me voy, me voy De cortecir No me voy a romper A San Vicente Pero van como Zorango Tradicionera Música 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 La flaquita Música La nuestra compadre Música Nuestro gallo Cerveza nacional Música 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 Estoy enamorado Música 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 Mmm Música Música Ay, pero qué sentimientos Estamos con fecha de siempre Con cariño por ti, mujer comprensiva La tierra de San Marcos Puro marquense campare Arrú Eso, buenos sentimientos Y venga, juguete acá Para ti, mamacita Para Ismael Mordones Con mucho amor y con cariño Yo le canto Es la mujer que a mí me supo comprender Ella es muy buena y es por eso Yo le canto Esta canción se la compuse con amor Tiene sus ojos y cabezas y chinitos Y su carita tan bonita como nadie Cuando la beso y sus labios son de miel Como la miel que se encontraba en el pan Cuando la miro, me veo emocionado Ella es muy linda y le roba el corazón Trabajor y muy social es alegre Es marajencita Es marajencita Y su carita 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 Bien cabezas y chinitos Esa carita tan bonita como a nadie Cuando la beso y sus labios son de miel Como la miel que se encontraba en el panal Cuando la miro me pongo emocionado Ella es mi linda y me roba el corazón Trae un poco ánimo y social y es alegre Es margencita, original de Florentio Pero hay María, yo te quiero todavía Mira mi amor, estoy pensando solo en ti Dame el cariño más sincero que tú quieres Mira María, te pido por favor ¡Oh! Ahí en Los Ángeles Ahí en Los Ángeles Para Ángeles Alvarado Por su padre Ahí para Miguel Tu Allá en Cusotexas Ahí para Vicentonio Para Miguel Ángel Para Victoriano Luis Velázquez Allá en Ohio A través de Producciones Torres A través de Producción 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 Torres ¡Gracias! Bailéme con tu cariño esta canción Aguante con el amigo popular Hermosa tierra que jamás se olvidará A Santa Clara de la cuna solar Hoy les cantamos en su vela titola En homenaje a Santa Clara de Asi Lintos paisajes coloridos sin igual Lintas mujeres hermosas para bailar Mi Santa Clara, pueblo de Amur Yo te recuerdo con mucho amor Mi Santa Clara, pueblo de Amur La Guacateca de Catara Eso que recuerdo si viene de la Guacateca Atena a Vierlo de Sus Torres ¡Vamos tu padre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos bailando Pura calle, pura coronita Para ver si es la verdad Que es una familia conocida Ahí para Natalia Sec Eso Y ahora ya Música de recorte de casado Ahí para Freddy Sec Eso, son los cordiales Ahí para Carlos Para todos los amigos Música de recorte de casado Yo quiero que me acompañes Vamos juntos a la media a gozar Música de recorte de casado 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 la marimba, es la marimba ya cuando estando girando, para todo a Guatemala, para Chocoy y Comac, eso, todo compadre, sigan gozando, sigan gozando. Ay para Juan Chico, tu García, eso, suena y que suena, pura sabrosura mami, eso es para el compa Nochilel, vamos compadre, para Chocoy Vicente, para el compa Miguel Ángel, vamos como los recuerdos, de la primera cuagateca, ahí para Nuestrado, Miguel Azor Chillal, ahí para Lucila Arrieta, eso. Música 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 Y como te digo mamacita, esta es la familia conocida, vámonos compadre, profesor Torres, vámonos, vámonos, ya casi, ya casi compadre, me voy a ir amaneciendo, de la pura fina compadre, para los que están peritando, los primos, los primos de Totón y Capón, Música 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 La muchacha que yo quiero que me acompañe, vamos juntos a la feria a cruzar, porque he visto que tú siempre te parrandeabas, Música Música Por eso yo me vuelvo a enamorar, vamos conmigo a bailar, Música 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 Gloria, si se baila, si se baila Chaito, vamos a bailar, la cumbia, vamos a gozar Chaito, vamos a bailar, la cumbia Es para ti, la cumbia, vamos a bailar Chaito, vamos a bailar, la cumbia Es para ti Chaito, vamos a bailar, la cumbia Es para ti Chaito, vamos a bailar Chaito, vamos a gozar Chaito, vamos a bailar Chaito, vamos a gozar Otra vez Chaito, vamos a bailar Chaito, vamos a bailar Chaito 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 Continuamos entonces Cierra bailando, cierra bailando Oye pero que sabor Ajá Hay un saludo, ¿sabes? Para Luis Hernando A ver El padroque de gestión Que la mañana me reclama Eso, eso Para Luis Hernando, La Laguna Ahí para Luis Hernando, La Laguna Ahí para Luis Hernando Eso, eso Ahora vamos a buscar Domingo, eso Y vale Eso, Chaco Que se resuelve la paz Eso Santa Clara, la natura Con nena, sí Te quiero como Nicola Hombre, eres sí Santa Clara, la laguna Con nena, sí Te quiero como Nicola Hombre, eres sí Llego del alma Dentro, amor Toda tu calma Todo tu amor Llego del alma Dentro, amor Toda tu calma Todo tu amor Desde las cumbres La miran Con incitantes Besos de hermosos paisajes Oh, Santa Clara Desde las cumbres La miran Con incitantes Besos de hermosos paisajes Oh, Santa Clara Oh, Santa Clara Tierra querida De mi ilusión Nunca te olvida Mi corazón Tierra querida De mi ilusión Nunca te olvida Mi corazón Mi corazón Eso, eso Sigo bailando Sigo bailando Sigue Siempre Con incitantes Con incitantes Ahí para Luis López Silen Allá en la Unión Americana Un saludo Santa Ponte Perla Tajo Puerto Ahí para Juan Chihuahua Para Mazaniego Prince Loll Para Manuel Más conocido Como Zapatón Eso, eso Ahí para Luis Madel Saladí Vamos Santo Santa Clara La Laguna Donde nací Te quiero como Nicola Compré Nese Santa Clara La Laguna Donde nací Te quiero como Nicola Compré Nese Quiero ser alma Dentro Valor Toda tu calma Todo tu amor Quiero mi alma Dentro Valor Toda tu calma Todo tu amor Desde las cumbres La miran Con incitantes Esos hermosos paisajes Oh Santa Clara Desde las cumbres La miran Con incitantes Esos hermosos paisajes Oh Santa Clara Tierra querida Que mi ilusión Nunca te olvida Mi corazón Tierra querida Que mi ilusión Nunca te olvida Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ahí para Ahí para Línguez Línguez A la luz Amigos Allá Y el padre Que el toque La unión americana La unión americana Ahí para mi estimado Luis Armando Síguele Síguele Salud Salud Dice La familia La unión americana La unión americana La unión americana A la unión americana A la cinta A las dos Me va un pisaro A las tres Tuve una Y a las cuatro Nos casamos A las cinco Tuve un hijo A las seis Se me enfermo A las siete Se morí Y a las ocho Lo enterramos A las nueve Tuve el hundo A las diez Me lo quité A las once Juega al bar Que hasta vamos De gozar Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Naranja se va Por la carretera Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Naranja se va Por la carretera Oiga mami Llegó el sabor De siempre Para ti Para ti Un sabor Viva la naranja Se gozamos Se va bailando Se va bailando Se gozamos Los redes Los sentimientos ¡Hombre! A la una Yo nací A las dos Me bontizaron A las destruyó Un alón Y a las cuatro Nos casamos A las cinco Coyonito A las seis Se me enfermo A las siete Se fue Y a las ocho Lo enteramos A las nueve Se fue A las diez Me lo pide A las once Me lo pide Y a las once Me acabamos De gozar Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Naranja se va Por la carretera Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Naranja se va Por la carretera ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Viva la media naranja, venga la naranja entera Viva la media naranja, naranja se va por la carretera Viva la media naranja, venga la naranja entera Viva la media naranja, naranja se va por la carretera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!